En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días Señor de los milagros, Te damos gracias porque a una endiecita, en los comienzos de nuestra historia latinoamericana, la hiciste instrumento de tus maravillas. Aquella mujer nos recordó que más importaba la libertad de un hombre que la posesión de una imagen. Suscita en nosotros el recuerdo de esta lección evangélica, siempre que nos postremos ante ti, Señor de los milagros, para pedirte un favor o agradecerte un beneficio. Acrecienta nuestra fe en tu presencia, que se manifiesta de diversos modos. Ya te adoremos en la Eucaristía, ya te consideremos en tu Evangelio, o cuando nos postremos ante tu cruz. O te veamos en nuestros hermanos, especialmente en los que sufren y en los que luchan por el logro de sus aspiraciones, hacia una vida más digna del ser humano. Bendícenos misericordioso a todos, e inspíranos deseos sinceros de una vida más cristiana, y más entregada al servicio de nuestros hermanos. Amén. Segundo día El prójimo, imagen viva de Cristo Ya tenía la indígena el dinero necesario para mandar a hacer la imagen. Setenta reales en moneda de la época. Pero supo que a un padre de familia lo llevaban a la cárcel porque le debía a un usurero precisamente la suma de setenta reales. Y el dinero ahorrado para comprar el crucifijo sirvió más bien para dar la libertad a aquel hombre. La mujer había entendido aquello del Evangelio. Estuve preso y se interesaron por mí. Pues todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más humildes, a mí me lo hicieron. En verdad, importa más la libertad de un ser humano que la posesión de una imagen. Así nos dio aquella indígena una gran lección. Porque la fe venera las imágenes que nos recuerdan el amor de Dios. Pero antes debe vivirse el amor y el servicio al hermano. Sobre todo el más necesitado. El amor fraterno es el sello de la autenticidad de nuestra fe cristiana. Como dijo Jesús, Si se aman unos a otros, todo el mundo conocerá que son discípulos míos. Meditemos estas palabras del Evangelio mientras contemplamos en la imagen la herida del costado. Pidamos al Señor la gracia deseada. Y hagamos un propósito concreto. Ayudarle a una persona necesitada o dar un buen consejo a alguien. Oración Señor Jesucristo, Muchas veces he olvidado mirarte en el espejo de quienes necesitan una ayuda de mi parte. Incluso en mis relaciones familiares, a veces he fallado en el cumplimiento de mis responsabilidades, y he preferido dejarme llevar por mis apetitos malsanos, gastando dinero, tiempo y salud en cosas inconvenientes. Sáname de mis vicios y de las resistencias para hacer el bien a los demás. Hazme consciente de que como cristiano debo exigir y ofrecer igualdad de oportunidades para todos, construyendo una sociedad donde haya justicia y paz. María, Nuestra Señora de Cana, Con tu intercesión alcánzame la gracia de preocuparme por los demás y servirles desinteresadamente. Enséñame a integrar el amar a Dios y al prójimo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Para salvar tus corderos, te llamaste buen pastor. Y con ese inmenso amor, cruzaste nuestros senderos. Dios y hombre verdadero, nuestro guía y nuestra luz. El reino fue tu programa, la justicia y la hermandad, la paz y la caridad que un nuevo mundo proclama. Y que el corazón inflama, peregrino de Maús. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Admirable caridad de una indígena sencilla, que te obliga, oh maravilla, a volver una vez más. Para mostrar tu bondad, amable y dulce Jesús. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Tras la noche más oscura, se hace el mundo luminoso, porque el Cristo milagroso, como un astro de luz pura, sobre los pueblos fulgura, desde el árbol de la cruz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Multiplicas los portentos, como en tu vida terrena. Cambias en gozo las penas, y en gracia los sufrimientos. A los tristes das contento, y pan a la multitud. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Vamos haciendo camino entre gozos y dolor. Mira al pueblo en aflicción, samaritano divino, y que tu aceite y tu vino hagan fecunda la cruz. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Oh profeta de la vida, pregonero de la paz, concédenos superar la violencia fraticida. Cambias, Señor, las heridas en justicia y rectitud. Milagroso buen Jesús, sálvenos tu Santa Cruz. Bondadoso buen Jesús, eres vida, gozo y luz. Señor de los milagros, haz que entre nosotros cesen los odios y reine la caridad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.